¡Hola! Bienvenido a Guzmán Channel. El día de hoy les mostraré 6 youtubers que estoy seguro que no conocías. Después de ver este video te darás cuenta que realmente las limitaciones se las pone uno mismo y que ser feliz depende simplemente de tomar la decisión de serlo. ¡Comencemos! Número 1 Lili Lo Lili es una conocida youtuber de Rusia. Su contenido basado en gameplays de Pokémon GO, outfits de ropa, videoblogs, parodias, unboxing y algunos tutoriales de maquillaje o comida le han dado la oportunidad de contar con 137 mil suscriptores y más de 9 millones de visitas al canal. A su corta edad, Lili padece una extraña enfermedad denominada Síndrome de Makun Albrecht. Esta enfermedad afecta el desarrollo del sistema hormonal trayendo consigo afectaciones para los huesos y la piel. Aunque esto para Lili no es una limitación para poder llevar su potencial al máximo. Número 2 Número 3 Número 3 Número 3 60 mil suscriptores y más de 3 millones de visitas. Número 3 Número 3 Número 3 Número 3 Eugenia Conny Es una famosa youtuber argentina. Melani cuenta con más de 170 mil suscriptores y más de 8 millones de visitas al canal. A su corta edad, ella sufre de una enfermedad de falta de calcio en los huesos. Por esta razón no crece mucho y no puede caminar. Lizzie logra desplazarse gracias a una silla de ruedas. Aún así, eso no ha sido motivo para parar y ser feliz. 5. Eugenia Coni Eugenia Coni es una famosa youtuber. Su canal es del tipo random. En la actualidad cuenta con 739 mil suscriptores y más de 67 millones de visitas. El problema con esta chica es que cada día parece más delgada en sus videos. Algunos dicen que ella padece anorexia. Muchos de sus fans quisieron ayudarle creando un hashtag en Twitter al estilo Marina Joyce pero este no tuvo mucho éxito. 6. Marimar Quiroa Marimar Quiroa es una exitosa youtuber. Cuenta con un canal de belleza y más de 131 mil suscriptores, teniendo así más de 10 millones de visitas al canal. Ella padece de una enfermedad congénita que afecta el desarrollo natural de su cara. Nació con un nigroma quístico, una anomalía que afecta su cara y cuello que le impide hablar y comer bien. A pesar de todo ello podemos ver a Marimar con un gran carisma y entusiasmo en todos sus videos. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Si quieres visitar el canal de alguna de estas grandes youtubers, dejaré el enlace de cada uno de ellos en la descripción del canal. Pero no te vayas sin antes responderme la siguiente pregunta. Si tuvieras un canal de YouTube, ¿de qué se trataría tu canal? ¿Cómo no? T need aazzote y facebookhistoire 3Б S şekilde y�. D EF